Lote número 43, son 9 vacas borras, el peso total para ellas es de 3.570 kilos, el peso promedio para cada una es de 397 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 4 de la mañana, lote número 43, son 9 vacas borras.